Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Agustín Rangugli. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Y ya está listo. La presentación de este libro en WDNA, y fueron casi 200 personas. Vendimos el libro de una música. Robert Ochoa Martí, que fue el presidente de Maríos Romero, no fue. Mista Oquillo, que fue el público. Iliana Fuente, la directora del Museo Americano. De estos libros se están haciendo ya muy poco, y la verdad que valen la pena. Esto no se hace casi. Esto es una preciosidad. Esto es una joya. Tiene discos, ¿no? Tiene dos Longplay. Mira, lo que está. Yo soy eso. Y yo, que bote en el Longplay. Yo me compré uno nuevo, que te lo están vendiendo. Llanos dos. Que de Longplay no puedes pagar el CD. Vale $99 de eso, ¿cuál es la pena? Yo todavía no lo he hecho. Pero tú pones el Longplay, pones el CD por un lado, y te sale. ¿Es un crimen? Yo bote mucho, pero me quedé con el crimen. ¿Cómo hiciste eso? Se lo hubieran regalado. Iván tiene más de 7000 discos en su casa. Mira, mira. ¿Sabe por qué? Porque no tenía dónde ponernos. Pero la vida da muchas vueltas. Eso es una sola pareja. Tiene más de 7000 Longplay en su casa. Yo no tengo tal. Muchos los encontró en la basura en New York. Yo me quedé como con 50 de los que me gustaban más. Y los tengo ahí colocados para algún día. Yo me lo voy a pasar a este libro. Publicado de Celia Cruz. Están firmados por Celia Cruz. ¿Pero cómo vas a ejecutar eso? Firmado cuando empezó en Miami Sound Machine. ¿Cómo no? Por Gloria y Emilio. Bueno, bueno, bueno. No cuente eso porque... ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su actividad? ¿Qué hace usted? Yo estoy retirada. Pero, está bien. ¿Cuál es su actividad? Mi actividad es... Mi profesión es recursos humanos. Ah, ok. Trabajé mucho en recursos humanos. Sí, en empresa. Ahora ya estoy retirada y disfrutando de lo que más me gusta que es. Pero tú sabes que la historia de Iván con unos discos es interesantísima. Él iba una vez en un bus con Manhattan. Fíjate esto. Y está lloviendo. Y ve que hay una pila grande así como de más de 100 longplay botado en una esquina. Él se bajó de la guagua. Oyó lo más que pudo. Se volvió a mandar en el bus. Y llegó a una reunión de publicidad. Él era publicista de una agencia. Llegó tarde. Y entonces la gente lo miró así. No se pongan bravos que miren lo que estaba recogiendo. Y le regaló uno a cada uno y todo el mundo se puso contento. Y varios de esos discos que él recogió están aquí. Para mí esto es una joya. Es una joya tremenda. Es una canquia cuadrada. Hay varios. Pero este es dedicado a los autores cubanos de la diáspora. Los que escriben su obra fuera de Cuba. Sí, pero te quiero decir que he visto más de colombianos, venezolanos, judíos, pero de nosotros como que menos, ¿verdad? Es verdad. Luis, contame un poco. Tú eres el que tuvo la iniciativa de estos libros. Sí. Contame un poco cómo nació la idea, cómo se te ocurrió, cómo la desarrollaste. Esto es una colección que yo creí que se llama Colección Fugas, porque es dedicada a los autores que se han fugado de la isla, como yo. Y como tantos que tú conoces. Entonces, este, edité los tres primeros títulos, que el número cero es Escapados del Paraíso, una novela de Armando Yama, que es un escritor muy interesante. Genial. Genial, realmente muy intenso con su historia, muy comprometido con la verdad de los cubanos. Igualmente, por supuesto, que es Carlos Alberto Montaner, que es nuestro autor más reconocido internacionalmente. Este es su primer libro de cuentos, lo publicó hace 50 años. Y yo se lo reedité con una entrevista donde él cuenta en 50 preguntas varias de las cosas más importantes de su vida. Es muy interesante este libro. Y El Super, que es la obra teatral cubana más famosa, escrita y llevada a la escena y llevada al cine en el exilio. Iván Acosta, que es el autor también de este exquisito libro, también, de cuentos y de fotografía, imágenes de su colección de discos. Entonces, Colección Fuga lo que intenta es recopilar, rescatar y traer obras nuevas de los autores cubanos que hacen su obra fuera de Cuba. Ese es el sentido, darle ese espacio. ¿Cómo fue la recepción de la gente? Genial, genial. Fíjate que traemos varias cajas y mira ya que no nos queda nada. No tengo nada. Esto es un reconocimiento a tu idea y a cada uno de los autores. Que son autores geniales, ¿sabes? Son muy buenos. Un placer que estén por aquí. Gracias por haber venido. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. ¿Cómo está? ¿Cómo está?